Hola de nuevo Estimados alumnos y colegas Bienvenidos otra vez a otro pequeño clip Con algunos tips básicos Hoy les quiero compartir uno que es más enfocado a la técnica de manos Ya sea que estén usando el French Grip que es en esta posición O el German Grip que es en esta posición O algunas variantes que de pronto se conocen como el American Grip, etc. Incluso también se podrían algunas cosas aplicar para el traditional grip Pero nos vamos a enfocar sobre todo en el German El German su característica es que tiene este ángulo de las baquetas En la percusión por ejemplo de orquesta se ataca esta zona del parche En la batería a lo mejor hay una tendencia más marcada a irnos al centro Pueden elegir la zona que ustedes quieran Al final de cuentas son timbres diferentes No es que una cosa sea mejor que la otra Al igual que las técnicas Entre más tengamos Más posibilidades tenemos de aplicar Distintas cosas para distintas necesidades Entonces aquí el detalle es que Lo importante del grip Parte de estos dos dedos El pulgar y el índice Donde tenemos ese punto de equilibrio Es decir la zona de la baqueta donde la debemos sujetar Esto les va a ayudar a de pronto no estar sujetando muy en medio O demasiado atrás Sino en el punto más balanceado de su baqueta Que obviamente depende de que medida usen De que peso usen Pero el concepto y el fundamento es prácticamente el mismo Entonces este ejercicio yo me lo inventé hace algún tiempo Combinado con algunas cosas que vi de anteriores maestros Porque yo estaba dependiendo mucho de esto A la hora incluso de tocar groups Y de hecho con alumnos hemos estado corrigiendo esto Tocaba yo como demasiado cerrado aquí En groups Entonces la posición se ve como demasiado Apretadita aquí Tiene que ser un poquito más suelto Para que también en sonido se transforme en algo un poquito con más cuerpo Y podemos implementar un poquito más de muñequeo Pero también mucha firmeza en la manera de sujetar las baquetas Aquí por ejemplo el primer paso del ejercicio Es intentar con golpe alternado Golpe doble o paradiddle Sentir que tanto podemos subir En cuanto a volumen Y un poco de velocidad también Con nuestra posición habitual Para que de ahí entonces Vayamos al primer paso Que sería quitar nuestro índice Del contacto con la baqueta Y ver hasta donde podemos subir Es una posición muy chistosa Siente muy extraño Pero no es que vayamos a estar tocando realmente así Es únicamente para Lo siguiente para ir incorporando En acción estos tres dedos Que al parecer De inicio cuando uno está muy clavado Estudiando este tipo de técnicas De pronto los ignoramos Hay personas que De pronto los echan a volar un poco Entonces se hace un grip Demasiado suelto Demasiado débil Entonces a la hora de tocar Ya en contexto Es muy difícil Tener un rango dinámico Tanto a lo fuerte Como a lo piano Porque estamos Dejándole toda la tarea A estos dos dedos Y estos están casi como de adorno La idea es que se vayan involucrando En todos estos movimientos Entonces pueden practicar Ustedes sus alternados Hasta la velocidad que no sea posible Pero con esta nueva posición Y el paso número dos Bueno, también lo pueden aplicar A dobles Para diddle Entonces nos va a obligar Poco a poco A involucrar más los dedos Y trabajar mucho la muñeca El siguiente paso Es retirar ambos dedos Que obviamente nadie va a tocar así En contexto Pero aquí ya no tenemos de otra Tenemos que depender Forzosamente de los tres dedos de atrás Que es donde vamos a sacar Un poquito más de fuerza Hasta donde sea posible No importa La situación La demostración Hasta digamos el tope Ahorita en frío Porque bueno La muñeca tiene mucha elasticidad Se van a sorprender Hasta donde pueden llegar Pero si ya empezamos a ver Toda la mano Como una unidad Ya no únicamente Estos dos dedos O hay gente que por ejemplo Toca con mucho antebrazo Al inicio Que está bien Para algunas cosas ponchadas Pero para velocidad Va a llegar un tope Forzosamente Entonces ¿Cuál es el beneficio aquí? Que a la hora de tocar un groove Por muy sencillo que sea Empiezan ustedes a tener Más solidez En sonido En vez de estar tocando Nada más aquí Con estos dedos Es drástica la diferencia Y aquí no es una onda de fuerza No es estarse acabando el brazo Es únicamente Los movimientos necesarios E involucrar el grupo de músculos necesarios Para tener un ataque diferente Entonces Recapitulando Paso 1 Quitar el índice Trabajar sencillos Dobles Para Diddle Y después Sin ambos dedos Los mismos tipos de golpe Sencillo Doble Para Diddle Pueden ser Rutinas De hacer un minuto Por cada golpe Sintiendo el aguante Que vamos teniendo En las manos La elasticidad también O puede ser A lo mejor Cuatro compases De sencillo Cuatro compases De doble Cuatro compases De paradir Ahí ya depende De los tiempos Que cada quien Se quiera armar ¿Ok? Entonces Tip de técnica Para involucrar Los tres dedos De atrás ¿Ok? A la hora que ya Incorporamos todo Se siente una solidez Mucho más útil En toda la mano Saludos Gracias por ver el video